¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Vamos ahora a la palabra del Señor, todos listos para recibir el mensaje de Dios. Llegó el momento de oír la voz de Dios. ¿Qué dice Dios hoy para usted en este día tan especial? Mateo capítulo 9, estaremos estudiando desde el versículo 23 hasta el versículo 38. Se lo repito, Mateo capítulo 9, versículo 23 hasta el 38. Y ya tenemos aquí a nuestro hermano Pastor Levis, el encargado de darnos a oír qué dice Dios a través de su palabra. Adelante hermano Levis. Amén. Leemos con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas, y la gente que hacía el boroto, les dijo, apartado porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces, diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los dos ciegos, y Jesús le dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe, o sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús le encargó rigurosamente, diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salido ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado. Y echando fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba, y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Padre, gracias, señor, por esta palabra. Permita que en esta mañana, a través de los labios del doctor Puerta, y los que estamos en esta mañana acompañándoles, pido que haya sanidad y salud para los que están enfermos. Bendito sea tu nombre. Amén y Amén. Que toda la gloria sea para el Señor. Diga conmigo, Jesucristo dijo, Jesucristo dijo, el que tiene oídos para oír, el que tiene oídos para oír, oiga, oiga. Amén. En el versículo 23, tenemos algo muy especial, que yo quiero que usted repita conmigo. Diga, al entrar Jesús en la casa del principal, al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flauta, viendo a los que tocaban flauta, y la gente que hacía alboroto. Y la gente que hacía alboroto. Cuando Jesús entró a la casa del principal de la sinagoga, oye, el rabino principal, cuando Jesús entró a la casa, donde estaba la muchachita muerta, la hija de Jairo, él vio que estaban los que tocaban la flauta, tocan flauta para llorar. Los llorones profesionales exigen que les toquen flauta para llorar, bien duro, para llorar bastante. Todos juntos se ponen a llorar. Y hacen un alboroto, pero grandísimo alboroto. A ellos no les duele el difunto, pero le están pagando para que lloren, pues van a llorar. Ellos lloraban, y lloraban bastante. Hacían un tremendo alboroto. Cuando Jesús entró y vio que conforme a la tradición, estaban tocando la flauta y haciendo alboroto, llorando, gritando. Se alborotaban los cabellos, como si les doliera el muerto, pero el muerto no les dolía. Ellos cobraban por llorar. Hermanos, dice así la palabra del Señor. ¡Jesucristo les dijo! ¡Jesucristo les dijo! ¿Cómo les dijo Jesucristo en el versículo 24? Apartaos, porque la niña no está muerta si no duerme. ¿Cómo les dijo Jesucristo? Apartaos, porque la niña no está muerta si no duerme. Diga conmigo, cielito. ¡Jesucristo les dijo! ¡Jesucristo les dijo! ¡Apártense los tocaflautas! ¡Apártense los tocaflautas! ¡Apártense los llorones! ¡Apártense los llorones! ¡Porque la niñita no está muerta! ¡Porque la niñita no está muerta! ¡Si no que duerme! ¡Si no que duerme! Entonces se burlaban de Jesucristo. ¿Qué hacían los llorones y los tocaflautas? ¡Se burlaban de Jesucristo! ¡Se burlaban de Jesucristo! Como quien dice, este no sabe nada. ¡Está loco! Este no sabe que la muchachita estiró las patas. La muchachita torció los ojos. Se le pararon los cabellos y se le volvieron a bajar. La muchachita dejó de respirar. Él no sabe que está muerta. ¡Ah! Pero Jesús sabe más que ello. Porque Jesucristo sabía que Él tiene todo el poder para resucitar a los muertos. Así como resucitó a Lázaro, que Lázaro tenía cuatro días de muerto. Y estaba hediondo, ya estaba hinchado. Y Jesucristo le devolvió la vida a Lázaro. Jesucristo lo resucitó de los muertos. Jesucristo, les digo a ellos. Jesucristo, amados hermanos, apartaos porque la niña no está muerta, sino que duerme. ¿Cómo le digo a Jesucristo? Apartaos porque la niña no está muerta, sino que duerme. Se burlaban de Él, pero cuando la gente había sido echada fuera, Él entró y tomó a la niña de la mano. ¿Y ella? Y ella. ¿Qué pasó con ella cuando el Señor Jesús le agarró la mano? ¡Se levantó! ¡Se levantó! La muchachita albió los ojos y se levantó la muchachita. Era una muchachita vispallita como los muchachitos y las muchachitas venezolanos. ¡Que Dios los bendiga! Diga conmigo, versículo 26. ¿Cómo dice el versículo 26? Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Y se difundió la fama de esto, de este milagro. En todas partes decían, Jesús resucitó a la hija de Jairo. Estaba muerta, sí es verdad que estaba muerta. Pero Jesús la agarró por una manito y enseguida la niñita revivió, abrió los ojos y Jesús mandó que le dieran de comer. Denle de comer, porque esa muchacha lo que tiene es hambre. Esa muchacha, denmele de comer. Hermano, cuando Jesucristo llega, la muerte se va, la borrachera se va, los pleitos se van, el hambre se va. Yo tengo aquí hoy a un paisano mío de mi tierra, de la zona indígena. Yo tengo aquí a un hermano indígena que se llama Eugenio. Y Eugenio viene, amados hermanos, donde solamente se llega en avioneta. Desde Ciudad Bolívar o desde Puerto Ordaz, hay que volar en avioneta para caer ahí en el corazón de la selva, de mi tierra, Guayana, la linda tierra venezolana. Hermano, Eugenio viene de un lugar donde la gente, para no sentir el hambre, se emborrachan. Y ellos viven borrachos y se emborrachan y ellos toman bastante para emborracharse. Porque normalmente, amados hermanos, el indígena, la cabeza no le da para sembrar carahotas, frijoles, para sembrar bastante cosas, naranjas, limones, aguacates, lechosas. No, él espera a ver si aparece por ahí un pajarito para matarlo, aparece una cosa. Van a pescar por allá los vivos y después le venden los pescados bien caros. Y los hombres, ¿dónde están? Borrachos. ¿Dónde están los hombres? Borrachos. De manera que yo me estoy, estoy decidido a enseñar a mis paisanos a sembrar. Saturnino, sé que me estás mirando en este momento. Necesito de allá de Lara, una persona que le guste la tierra y que esté dispuesto a enseñar a mis paisanos a sembrar. Los vamos a ayudar a sembrar. Les vamos a dar hasta máquinas para que siembren. Y los vamos a enseñar a sembrar y a producir con la tierra. Necesitamos, hermana Sol Teresa, usted que está en la Guajira, necesitamos una pareja de guajiros, el marido y la mujer, para que vayan a mi tierra, al corazón de la selva, a enseñar a hacer esos velos bellísimos que ustedes tejen en la Guajira. Vamos a enseñar a mis paisanas a hacer los velos. Porque los velos se venden muchísimo en todo el país, en todo el continente. Y les vamos a regalar los hilos para que hagan bastante velos y vendan los velos. Los velos los vamos a sacar en avión. Nosotros mismos les vamos a comprar los velos, les vamos a regalar el hilo, les vamos a regalar las agujas, los vamos a enseñar a hacer los velos y les vamos a comprar los velos que produzcan y después se les vende a las hermanas porque manda la Biblia que la mujer que ora o profetiza tiene que orar con la cabeza cubierta y con que se va a cubrir la cabeza, no se la va a cubrir con una olla ni con las manos, sino con un velo bonito de los que hacen la Guajira. Ahora lo van a fabricar mis paisanitas de Guayana, las vamos a enseñar. Yo estoy diciendo lo que tengo en mi corazón. No quiero que los hombres sigan siendo unos borrachos allá en mi tierra donde están mis paisanos indígenas. Los vamos a enseñar a sembrar la tierra y les vamos a regalar la semilla y les vamos a regalar la máquina. Los vamos a enseñar a producir para que en lugar de estar borrachos, estén, amados hermanos, con un ignario en la mano, cantándole al Señor. ¡Aleluya! 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 Yo estoy pensando en voz alta, le estoy pidiendo a Saturnino que me consiga una pareja que les guste sembrar la tierra, la cebolla, el cebollín, el ajo, el cilantro, el pimentón, los ajíces dulces, Saturnino, consigan una pareja que los vamos a montar en un avión y los vamos a mandar a mi tierra para que estén allá con los indígenas de mi tierra por lo menos seis meses enseñándolos a sembrar y van a llevar bastante semilla en el nombre del Señor. No les va a faltar nada. Esto es mi pensamiento. De ahí del ara vamos a mandar los que siembran las hortalizas y de allá de la guajira una pareja para que enseñe a tejer los velos. Ahora, esto es lo que yo quiero. Vamos a ver qué responde mi paisano. Este es el pastor principal de allá de un lugar precioso que se llama Las Bonitas. Un lugar muy lindo donde ya construimos un templo. Ahí tenemos banco, tenemos de todo, pero queremos extendernos. Donde está su padre es una aldeíta que se llama Camarata, a donde hace falta enseñarlos a producir. Esto es mi deseo. Vamos a ver qué responde mi paisano Eugenio. Eugenio, salúdame a la gente que te están oyendo en toda Venezuela y en toda la tierra, Eugenio. Salúdalo y luego responde mi pregunta. Si estás de acuerdo, que enseñemos a mis paisanos. Gracias. 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 Amén. Bien, todos un buen día. Saludo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Estoy primeramente regocijado a nuestro Padre Celestial y, en segundo lugar, a nuestro humano Pastor Puerta, a todos ustedes, pastores, director nacional, su director, a todos los evangelistas misioneros que están acá, y soy pastor por la misericordia de Dios en la Comunidad de Las Bonitas. Estoy pastoreando allí, 11 años, al frente de la obra Luz del Mundo. También reciban saludos de parte de la Comunidad de Canaima, Pastora Garvin Rivas, y su iglesia, los creyentes, en la Comunidad de Chihuahuitos. También está la Luz del Mundo, donde pastorea Levi González, con su familia. Y en la Gran Sabana Camarata, está fundada ahora, tiene dos meses, en la Comunidad de San José, en la Comunidad de Santa María, donde vive mi padre. Y por primera vez recibieron la Palabra de Dios. Ellos están contentos por recibir este Evangelio de Jesucristo. Y están contentos a todos ustedes. Quieren ver a ustedes, siempre les cuento a mi familia, a cada ustedes que están acá, en esta ciudad. He hablado mucho de ustedes. Y han recibido la Palabra. Están dispuestos, pues, a servirle al Señor. Así como ustedes, como nosotros, indígenas, también alabamos a Dios y glorificamos, porque Jesucristo es el que vive para siempre. Eso es todo, y estoy muy contento, que está diciendo otro hermano, Pastor. Y lo que pasa es que allá, allá, los indígenas, no reciben así la gente como ustedes, no reciben la Comunidad. Eso hay que, hay que planificar primero, hay que hablarlo bien con ellos, para que uno esté allí, en la Comunidad. Así que, eso es mi saludo. Y yo puedo decirle, pues, que estoy muy contento. Puedo decirle a todos, muy, muy cariñosamente, que reciban mi saludo cordialmente. Dios le bendiga. Amén. Con la ayuda de Dios, yo quiero escribirle una carta al Capitán. El Capitán me escribió, y yo le voy a responder al Capitán. Y le voy a pedir permiso al Capitán, que nos permita enviar un agente para enseñarlos a sembrar. No se van a quedar allá. Ellos van a enseñar a sembrar, y van a sembrar con ustedes, y luego regresan aquí, al lugar de donde ellos salieron. ¿Quieren ustedes que eso suceda, cielito? Amén. Van a orar por nuestros hermanos indígenas, paisanos del hermano Puerta. Amén. Vamos a oír el saludo de nuestro hermano Domingo Arango, que es indígena de la Guajira. Hermanos, Domingo, yo quiero que usted me diga si le gustaría, oiga bien, si le gustaría mediar entre los indígenas de allá de Camarata y los de la Guajira, a través de nuestro hermano Eugenio, para enseñar a las mujeres a hacer los velos. Yo quiero que usted me diga, hermano mío. Buen día. Saludo a todos los hermanos, amigos que nos están viendo a través de la televisión y escuchando a través de la radio. Felicito la iniciativa del doctor Puertas, en mostrar un interés y un amor práctico en favor de los pueblos originarios acá en nuestro país y en América Latina. Yo creo que la iniciativa es, por demás, interesante y estoy seguro que los señores capitanes y capitanes generales que trabajan en el Parque Nacional Canaima estarán en la mejor disposición de aceptar esta iniciativa. El pastor Eugenio viene desarrollando un trabajo muy interesante con las comunidades indígenas en el área del Parque Nacional Canaima. No solamente en el aspecto de la evangelización, sino en el trabajo social que se requiere para complementar las necesidades que habitualmente se presentan en esas regiones. Tradicionalmente, las comunidades indígenas de esos lugares vivían de la pesca y de la caza, pero habida cuenta que la población ha ido creciendo, se ha reducido la población de animales que ya no, por supuesto, escasea la caza. Y la pesca, bueno, ha disminuido. Entonces, yo creo que esta idea de producir y trabajar agrícolamente, labrar la tierra, hay abundante agua y, por supuesto, tierra, y habría que ver si la tierra está en la buena disposición de producir este tipo de hortalizas para que estos hermanos comiencen a trabajar la tierra. Y las hermanas Los Velos, ya la obra, ha donado tres máquinas de coser a la población de camarata y en pocos días estas máquinas de coser estarán en plena producción. Retomando el tema del pastor Eugenio, ellos están trabajando, y él es uno que conforma juntamente con los capitanes, están trabajando en esta ley. Han realizado la traducción de los primeros 28 artículos de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas con su reglamento, que es lo que el estamento jurídico que regula el funcionamiento de las comunidades indígenas aquí en Venezuela. Y se está llevando la iniciativa de traducir nuestro libro Joya de la Luz del Mundo al idioma Pemón, que es una iniciativa que está llegando en este momento con su visita aquí a Guanare. Así que, Pastor Puertas, los felicito. Yo creo que todo va a salir muy bien. Con la ayuda del Señor, con la ayuda del Señor, gracias hermano por tus palabras de aliento, de estímulo. Yo creo que ha llegado el tiempo de que nuestros hermanos comiencen a producir y que en lugar de que los amigos estén borrachos para distraer el estómago, para no darse cuenta de las necesidades que tienen, yo creo que es tiempo de que les metamos la mano para que ellos comiencen a producir y que vean el resultado de su trabajo. Les hemos donado curiara, una curiara grande, con motor, motosierra. Les hemos ayudado en todo lo que ellos nos dicen y creemos que la mejor ayuda no es llevar sacos de ropa y sacos de comida, sino enseñarlos a producir, ayudarlos a producir y que ellos produzcan para sus necesidades. Dios nos va a ayudar en eso. Les ruego que oren por ese propósito. No tenemos intención de quitarles nada. No vamos a buscar oro, no vamos a buscar diamantes, no vamos a buscar sus mujeres. Vamos a bendecirlos, ayudándolos a producir. Como esto es santo, como esto es noble, yo sé que Dios está de parte de los pobres. La Biblia dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, porque en el día malo lo librará Jehová. Ya el hijo de Eugenio, nuestro hermano presente, ya su hijo estudió para pilotos, ya él es un piloto, ya él está volando una avioneta y pronto, con la ayuda del Señor, les ayudaremos para que tengan una avioneta indígena. Porque les cobran carísimo, mis amados hermanos, miren, eso les sacan un ojo y parte de otra, para llevar a nuestro hermano Eugenio desde tierra firme, desde Puerto Ordaz hasta la comunidad, allá donde él vive, en Las Bonitas. Ay, hermano, ¿cuánto cuesta el pasaje, hermano Eugenio? ¿Cuánto cuesta el pasaje desde Puerto Ordaz hasta Las Bonitas? Mil seiscientos ida y vuelta. Oiga bien, mil seiscientos bolívares. Si nosotros tenemos una avioneta, eso se puede reducir a seiscientos, que es más que suficiente para pagar la gasolina, porque no va a ser una avioneta para explotar a mis hermanos y paisanos indígenas, sino para bendecirlos. Y después una se va a convertir en dos, en tres avionetas, una flota de avionetas manejadas por indígenas. Nuestro hermano, ¿usted cree que los indígenas se opondrían a que nosotros les ayudemos para que tengan avionetas de ustedes? Amén, mi amor, sí. ¿Se opondrían? No, no, hermano, no. No se opondrían. ¿Usted cree que sería bueno que nuestros paisanos indígenas tengan una avioneta? Hermano Eugenio, ¿cree que deben tener una avioneta, que Dios les dé una avioneta? Amén, hermano, sí. Lo más difícil, lo más difícil no es tener la avioneta, sino tener la persona que la sepa manejar. Ya tu hijo sabe manejar la avioneta, ya es copiloto, y de vez en cuando lo mandan solo también. Cuando tenga la experiencia, queremos ayudar a nuestros hermanos indígenas. El deseo es ayudar, el deseo es servir. Poco a poco ellos lo van a entender. Nuestro hermano Domingo Arango visitó las zonas indígenas. Él fue comisionado por dirección internacional y él visitó Amazonas, Estado Bolívar, Delta Macuro. Hermanos, ¿quieren resumir cuál fue el resultado de esa visita y las consecuencias? ¿Cómo resolvimos los problemas de movilización? Por supuesto, Pastor. La receptividad fue bastante favorable, el resultado fue significativo. Los aportes que se pudo ofrecer para resolver algunas situaciones apremiantes en esta comunidad indígena fueron de gran bendición. Esta comunidad indígena que habla en diferentes lenguas están dadas al conocimiento del Evangelio. Por supuesto que no es fácil poder acceder a esos lugares tan remotos aquí en el país, pero sin embargo, ellos están esperando recibir la palabra, recibir la ayuda, la orientación. Y la Luz del Mundo ha venido desarrollando ese trabajo, no solamente en la península de La Guajira, en las comunidades indígenas del occidente del país, sino también pude apreciar en los estados Amazonas, Bolívar y del Tamacuro. Fueron 16 comunidades indígenas de diferentes lenguas y culturas que conforman estos pueblos originarios aquí en el país, donde el Evangelio está llegando, donde la obra tiene operaciones, donde la obra está haciendo importantes ayudas para estos pueblos. Ellos están dispuestos y recibirán toda la orientación que la obra y toda la bendición les va a dar. Gloria a Dios. ¿Quieres contarle a la gente cómo ha bendecido Dios a La Guajira con medios de comunicación? Bueno, la presencia de la obra Luz del Mundo es muy importante en la área de La Guajira venezolana. En el año 2010 me correspondió estar en la celebración de los 50 años de la llegada del Evangelio en La Guajira venezolana. Y el resultado de esto es que ellos dieron a conocer que la obra Luz del Mundo es la organización evangélica con mayor presencia en la Guajira venezolana y que viene desarrollando un trabajo a través del medio radial muy importante, porque se está transmitiendo la palabra de Dios en la lengua autótona, en el idioma guayunainqui. Y está llegando no solamente a la Guajira venezolana, sino también a la Guajira colombiana, donde la población indígena de la cultura guayú es bastante significativa. Nuestros pastores, nuestros dirigentes, los productores, los directores de radio, los operadores, todos son de la cultura guayú y esto es muy importante. Que toda la gloria sea para el Señor. Amén. Continuamos, mis amados hermanos, con la palabra de Dios. Yo tengo fe que Dios nos va a ayudar. El orden de prioridades es enseñarlos a conocer a Dios, enseñarlos a conocer a Jesucristo, enseñarlos a amistarse con el Espíritu Santo, enseñarles el libro de joyas para que ellos tengan doctrina y luego enseñarlos y ayudarlos a producir. Dios nos va a ayudar para ayudarlos a ellos. ¿Están de acuerdo, cielito? Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les bendiga, que Dios les bendiga. Dice el versículo 27 y 28, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los dos ciegos y Jesús le dijo, creéis que puedo hacer esto. Ellos dijeron, sí, señor. Bueno, que Dios nos dé la palabra que necesitamos en esta mañana. Dice acá que me llama la atención porque Jesús nos sigue dando ejemplo, Jesucristo nos sigue dando ejemplo. Y dice, pasando Jesús de allí. A mí me llama mucho la atención por qué le digo esto. Porque Jesús no se queda estático en un solo lugar. Ahora, fíjese que Jesucristo pasa de un lugar a otro lugar. Y a mí me llama acá la atención y lo voy a repetir. ¿Por qué? Porque hay muchas personas pasando de un lugar a otro lugar. Hoy tenemos gente que están pasando de un bar a otro bar. De un prostíbulo a otro prostíbulo. De una casa de brujería a otra casa de brujería. De un lugar de idolatría a otro lugar de idolatría. Pero Jesucristo no le está enseñando eso. ¿Quién le enseña eso? Eso se lo enseña a quién? La mala educación en el pecado. Pero en esta mañana, de aquí está saliendo la palabra de Dios. Y el ejemplo de Jesucristo. Para que usted aprenda a salir de un lugar a otro. Pero haciendo el bien. ¿De dónde había salido Jesucristo? De la casa de Jairo. ¿Y qué fue lo que hizo Jesucristo en la casa de Jairo? Producir vida. Producir vida. Y en esta mañana nosotros a través de Tele Luz. A través del canal TV Luz. Y a través de la radio. Estamos produciendo vida. Porque Jesucristo es vida. Dios le está dando vida. Y otra cosa que encontramos acá. Es que dice, le siguieron dos ciegos. Yo de seguro que entre la multitud, muchos ciegos. Pero acá, identifica a Mateo, dos ciegos. Ahora, dos ciegos que probablemente tenían muchas dificultades. Como mucha gente hoy tiene dificultades. Pero sin embargo, hay personas que tienen dificultades. Pero se callan. No la dicen. O sea que no la mencionan. No la comparten. Y esta cosa es que terminan reventándose como la chicharra tirado por ahí en las aceras. Este, maltratado y muerto. Y su alma en el infierno. Pero por qué, si debiera estar más bien su alma en el cielo. Porque se callaron. ¿Y por qué lo digo? Porque aquí dice que estos ciegos, que seguían a Jesucristo. Decía que le seguían dando voces y diciendo. Dando voces y diciendo. Dios quiere seguidores. Oiga, Dios quiere seguidores que hablen, que lo glorifiquen, que lo exalten. Por eso nosotros cuando llegamos aquí al cielito, desde que llegamos, llegamos cantando, alabando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios quiere que se le alabe. Y en esta mañana le estamos enseñando a alabar y glorificar el nombre del Dios Todopoderoso. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué otra cosa vemos? Ten misericordia de nosotros. ¿Qué era lo que ellos pedían? Misericordia. ¿Y qué es lo que significa misericordia? Ayer aprendimos a través de nuestro hermano Eladio. Este, que misericordia significa beneficio y merecido. Ellos estaban pidiéndole a él la bendición que ellos sabían que no se merecían. Pero sin embargo sabían que Dios es humano, que el Dios es poderoso, que Dios es sensible, que Dios es amor. Y como Dios es amor, ellos sabían que Dios no lo iba a dejar en esas condiciones. Yo quiero decirte que si usted entiende en esta mañana lo que Dios te está hablando, entenderá que su amor lo va a alcanzar a usted. ¿Para qué lo va a alcanzar? Para no dejarlo postrado en esa acera, para no dejarlo metido en ese bar, para no dejarlo metido en la idolatría, para no dejarlo metido en el pecado. Porque él quiere sacarlo y llevarlo al reino de los cielos, al camino que te lleva a la salvación. Y fíjese que el nombre que utiliza es Hijo de David. Él sabía y ellos sabían y el Señor entendía que él viene de un linaje donde había gente con necesidad. Donde habían prostitutas, donde habían borrachos, donde habían pecadores. Pero que al reconocerle a él como su único y suficiente Salvador, como lo hemos hecho mucho hoy, seríamos limpiados en la sangre de Jesucristo. Y el que ha limpiado en la sangre de Jesucristo es limpio, tiene esperanza del cielo y nadie lo puede marcar ni hostigar. Porque lo que limpia la sangre de Cristo, nadie lo puede llamar inmundo. Versículo siguiente, dice, Y llegando a la casa, vinieron a él los dos ciegos. Fíjese que Jesucristo pudo haberse detenido. Aquí hay algo que a mí me sigue llamando la atención. Y fíjese usted que me está viendo y que me está oyendo. Jesucristo como Bartimeo se pudo haber detenido, pero no se detuvo. ¿Y por qué Jesucristo no se detuvo? Yo pienso que Jesucristo permitió que ellos se esforzaran, que ellos hicieran un esfuerzo. Dios quiere que usted haga un esfuerzo. Dios quiere que usted se acerque a la palabra de Dios. Dios quiere que usted se acerque a este canal para estar viendo el mensaje. Dios quiere que usted se acerque a la iglesia a buscar del Señor. Dios quiere que usted se acerque a Él para darle lo que Él tiene. Dice la Escritura. Fíjese que aquí estamos en el nombre del Señor, porque aquí estamos hablando la palabra de Dios. Y Jesús le dijo, ¿cree que puedes hacer esto? Una de las cosas que acá nos llama la atención es la fe. ¿Cree? Ellos le dijeron que sí creían que Él podía hacerlo. ¿Cree usted que Dios lo puede sacar de la brujería? ¿Cree usted que Dios lo puede sacar a usted del alcohol? ¿Cree usted que Dios lo puede sacar de la droga? ¿Cree usted que Dios lo puede sacar del pecado? Pues si usted cree, en esta mañana sus cadenas se rompen porque Jesucristo está allí como está acá. Y Él te da el poder y Él te da la solución. Y la solución es que Él te deja libre. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. ¡Suscríbete al canal!